Rapidito, el siguiente número a toda la juventud que hoy está, entre nosotros, sonido a ti y un parís, la calidad cinco estrellas, somos leyes, no olvidamos. Vamos a bailar en uno de los temas que nos dice... Esta noche, vamos a bailar. Vamos a darle ese tema para que toda la gente baile sabroso, toda la gente que gusta del ritmo sabroso de la cumbia. Ese es el que nos dice... Esta noche, vamos a la cumbia. Ese acordeón, venga en la acordeón, ¿saben? Siempre los primos veneno, y mis forever. Somos anónimos, mix picador de la... Sonido latín, familia, la calidad cinco estrellas, somos legión, no olvidamos. Y llegaron los poquitos fans, bienvenidos esta noche. Siempre me desnuda tu mirada cuando vas, siempre me sonríes, en mi caso yo no aguanto. Veo que tu cuerpo es perfecto y me la paso, toda la noche pensando en mamita si te agarro. Así. Hoy es un buen día y ya veo no me... Desean para... El buen amigo el Pirrus y la Colombia, desde la Chibotla. Se enciendan al tocarnos, hoy que... Patasmas de la Mabella, Chagy Serre. Escucha. ¡Ay! Esta noche, anda. Así. Esta noche vamos a hacer el amor. ¿Cómo? Somos anónimos, mix picador de cuartos. Esta noche vamos a hacer el amor. ¿Cómo? Esta noche, dame, dame tu calor. Somos legión, no olvidamos. ¿Qué hay que dedicar para... El chango y el pelón, los amigos de Cua Salsa. Vamos a hacer el amor. ¿Sabe? Esta noche, dame, dame tu calor. ¡Ay, tu calor, tu calor! Con el sabor de los éxitos consagrados. Éxito de los éxitos. ¿Cómo lo dijo Cocu? Somos anónimos, mix Ricardo de Marte, sonido latín, familia, la calidad 5 estrella. ¡Es el maio, yo y el loco! Somos legión, no olvidamos. El canal es del 2000, ahí va. ¡Del 2000! Casi ya no aguanto, veo que tu cuerpo es perfecto y me la paso. La noche pensando, ay, mamita, si te agarro. Ahí sí te agarro, escóndete. Hoy es un buen día y ya veo, no me aguanto. Siento que la noche no se está esperando. Quiero que las sábanas se enciendan al tocarnos. Hoy quiero tus besos y tu cuerpo en mi cuarto. Ay, ay, ay. ¡Sompen la perro banda de Guadalupe Hidalgo! ¡Adiós! ¡Ay, esta noche, esta noche! Esta noche vamos a hacer el amor. Vamos. Esta noche dame, dame tu cuerpo. Ay, tu cuerpo. Esta noche vamos a hacer el amor. Para la banda sin nombre de Casti. Esta noche dame, dame tu calor. Somos anónimos, mix Ricardo de Marte. Esta noche dame, dame tu cuerpo. La calidad cinco extrañas. ¡Sompen la perro banda de Junior! ¡Sompen la perro banda de Castillotla! ¡Y gózalo! ¡Y gózalo! Para tus amigas, las brujitas, la quica y la mago. ¡Es este ruche loco, insoportable de Castillotla! ¡Sompen la perro! ¡Sompen la perro! Gracias.